En México desperdiciamos 42 mil kilos de alimento en perfectas condiciones por minuto y en contraste hay 28 millones de mexicanos que carecen de acceso a la alimentación. Bienvenidos a Rebanada México, la única pizzería que te premia por donar rebanadas y hay que buscar el cambio y hacer nuestra parte. La pizza no va a llegar con 8 rebanadas, llega con 7, más de esa rebanada sorpresa. Retiramos una rebanada de tu pizza y la regalamos a personas en situación de calle. En cambio de esa rebanada entregamos este snack sorpresa que se recompensa por ayudar a quien la necesita y en este caso le tocaron boneless. También donamos a las personas que nos ayudan a barrer las calles, los bomberos, policías. Esta es la cajita de cine en casa que es Cine Maníaco. Justo en la compra de este snack de cine alimentamos a dos perritos por un día, uno de ustedes y uno de Rebanada México. Porque a veces se nos hace fácil dejar las sobras o algo cuando en serio alguien las puede necesitar. De forma directa cómo puede uno donar, porque esto es tangible, tu rebanada se va a alguien más. Creamos una pizza que no se le refiere a ninguna rebanada, pero nadie la compra, todo el mundo quiere el premio o la sorpresa. Tienen los niños y están influenciados, quieren estudiar, quieren ayudar, quieren mejorar a un nuevo México. En dos meses de funcionamiento este programa ha logrado alcanzar a 1,200 personas con sus rebanadas de regalo. Y con la ayuda de todos podemos hacer que este número siga subiendo. La segunda iniciativa es una aplicación que se llama Shift. Es muy fácil de usar y es para rescatar comida en perfectas condiciones y a un tercio de su precio original. Acompáñame para ver cómo funciona. Llevamos casi 900 restaurantes afiliados a la aplicación y casi 300 mil usuarios. Es nuestra misión, es quitar esos prejuicios que se tienen sobre ciertos alimentos. Estamos haciendo algo por el planeta, se están recuperando costos. Depende del día y de lo que el chef elija. Es comida del día, ya sea un 50% de descuento, 50 pesos, 20 pesos. Y la aplicación te permite pagar tanto en efectivo aquí en la sucursal o pagar directamente con una tarjeta vía la aplicación. Y todos los días tenemos rescatos. Cada kilo de comida que se desperdicia, digamos que se empleó mucho tanto agua como emisiones de carbono. Salvamos, digamos. Estamos neteando un poquito ese impacto que tuvo producir esa comida, evitando que se desperdicie. Llevamos más de 500 mil kilos de comida que hemos evitado que acaben en la basura. México es muy postrero, entonces mucho de lo que se rescata en la aplicación son pan, pasteles. Tenemos una misión doble que es acabar con el desperdicio, siendo la opción de comida más barata en México. Y en ese sentido, supermercados y una canasta básica, pues es mucho de hacia dónde queremos ir. Sí son muchos pesos de ahorro. Son productos en buen estado que son perfectamente consumibles. Disminuir la pérdida y desperdicio de comida ayuda a reducir el hambre, la pobreza y a combatir el cambio climático. Esto es Habitat del Heraldo Media Group. La verdad es que los datos sobre la pobreza alimentaria en México son durísimos, pero también es bien interesante darnos cuenta cómo todos los días estamos inventando, creando y haciendo cosas para que esto cambie. Y ojalá que todos nos sumemos en nuestras casas con este tipo de iniciativas y aplicaciones y encontrar, porque hay muchas formas de sumar también en este tema, ¿no? O sea, poderle compartir a la gente algo de lo que tenemos desde un café, una pizza, un sándwich, un súper. Podemos hacerlo y que nos va a hacer sentir muy bien, la verdad, a todos nosotros. Eso nos puede generar una sonrisa, que es la pregunta del día de hoy.